Gracias, señora secretaria. Antes de continuar con el debate respectivo, vamos a recibir en comisión general al señor Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Gracias, señora secretaria. Buenas tardes con todos los asambleístas y muchísimas gracias por recibirme para exponer nuestra propuesta, nuestros argumentos en esta tarde, en este día. En calidad de presidente de la CONAIE, me hago presente para, en primera instancia, hacerlos notar, señores asambleístas y señoras, de que nosotros hemos hecho un proceso, no solamente de este tiempo, hemos hecho un proceso desde los anteriores tiempos para exponer nuestras necesidades, para exponer nuestras propuestas y cuando se hizo la consulta prelegislativa, aún que no tenía el carácter de vinculante, sin embargo, nosotros habíamos hecho, cumplido en nuestros territorios, en nuestras nacionalidades, habíamos discutido de manera muy amplia y habíamos dejado una propuesta en el proceso que hizo la consulta prelegislativa. Ahora, esperamos, esperamos simplemente de que la ley tenga el carácter de vinculante que significa que se plasmen las propuestas, que se plasmen los pedidos de nuestras realidades, de nuestras comunidades. Yo creo que el tiempo es bastante corto, pero creo que en la historia de ustedes, señores asambleístas, lo hagan es cumplir de lo que la mayoría del pueblo ecuatoriano, de lo que se está solicitando. Entre una de esas, estamos pidiendo de que haya la desconcentración del agua, la desprivatización y que se vean los mecanismos necesarios para que se haga, que haya una distribución equitativa del agua. Esto es lo que estamos pidiendo, que se incluya, que se plasmen los articulados que sean necesarios para que realmente se vea que hay esa voluntad de atender las necesidades de la mayoría, sobre todo de los pequeños y medianos agricultores del país. En consecuencia, estamos también pidiendo el derecho humano al agua, pero no solamente también agua que como ahora se consume, sino también tener derecho el agua de calidad. Por otro lado, también tener el agua para la diversificación de la producción. Estamos pidiendo el agua para los pequeños y medianos agricultores para que desde ahí se pueda traer comida para las grandes ciudades, porque el campo seco, sin tecnología, sin inversiones necesarias, no podemos hablar el tema del suma causa. Y es por eso que hemos hecho grandes procesos, grandes espacios para discutir y aquí estamos para seguir una vez más ratificando nuestra posición y nuestro pedido por la CONAI y otras organizaciones en el país. Estamos pidiendo de manera firme que se respete el procedimiento histórico, el manejo del sistema comunitario. El agua no es que solamente estos tiempos se está haciendo un trabajo en las comunidades, lo estamos haciendo durante mucho tiempo las construcciones que se ha hecho en las comunidades. Ahora, más que en otros tiempos, lo estamos manejando con normas propias, con procedimientos que sean leales, que se haga, digamos, una equitativa de distribución del agua a nivel interno de las comunidades y eso es lo que justamente queremos que se respete en este caso el procedimiento que se hace a nivel de las comunidades de base y en el país a nivel nacional. El manejo de las fuentes de agua. Es importante que se tenga un fondo del agua porque no solamente se puede pensar en el líquido vital de ahora, lo que también hay que garantizar es que haya recursos necesarios para conservar los páramos, para garantizar el agua para esta vida y para los otros que vienen a futuro que se pueda tener el agua en bien del país. El Consejo Plurinacional. no está bien señoras y señores asambleístas de que solamente sea una instancia consultiva. Lo que queremos es que los actores principales, los actores donde tiene que ver en este tema de la decisión principal no sean solamente una instancia consultiva, sino tengan también el derecho de tomar las decisiones en estas instancias que es de importancia vital para todo el país. Estos y otros temas que tenemos aquí una propuesta nosotros le vamos a dejar en las manos de la señora la doctora presidenta de esta asamblea para que sea tomado en cuenta y asemismo discutidos en la comisión si es necesario para que realmente se dé una respuesta a todo el país. Muchísimas gracias, creo que el tiempo se me termina pero le voy a dejar este documento que sean tomados en cuenta. Muchas gracias y buenas tardes.